El último partido de la primera rueda para la Universidad de Chile Última mirada Y ojalá que también está cargada de muchas Uuuuh esta jornada Y llegue la alegría de los corses Y de sus suscriptores azules Después de algunos partidos en que hemos quedado con el corazón Adolorido Tata Pato Al menos jugamos de visita Durante el año nos ha venido bien Tengo la convicción de que no será la excepción Porque a la U le gusta jugar de visita A mí también ¿Sí? Sí, porque así evito que vay a la casa Y te comáis todo el refri ¿Cuándo me comió todo el refri? ¿A qué se refiere con refri? ¿Botilla de pisco y rodaja de salchichón cerveza ranci que tiene? No almuerzo Además no me agarre para el huevo Que ando triste Yo no lo agarraba para el huevo ¿Y por qué ando triste? Porque me dijeron fome En los comentarios le pusieron que era fome ¿Fome qué? Típico de las personas Lo digo por usted De 300 comentarios 290 hueón a favor 299 a favor Un hueón que le pone fome Y al tiro lo toma pecho Es que era mi abuelita Es que era mi abuelita Mi abuelita Mi abuelita ¿Cómo va a ser su abuelita? Si su abuelita se murió Antes que debutara el cañón Alonso La vieja ya estaba muerta Mire Primero esa que dice usted Era mi abuelita materna Esta es mi abuelita paterna Mario Vi el comentario Fue un hueón Y usa chapa Se puso un pseudónimo Y cuántos años tiene la señora De estar viva Siempre me he criticado Me huella porque tenía el pelo largo Ahora me huella porque estoy pelado Pero invítela a un show No sé Muéstrele Muéstrele lo que hace en vivo Y que tiene gracia si la gente Igual se ríe con usted Y la invité una vez Me dijo ¿A qué hora es? Y le dije A las 4 No, esa hora estoy raja A las 4 de la tarde Ya está raja la señora Raja Buena Si los abuelitos Se vuelven a estar Raja curado Ah Es su abuela Tiene que cambiar el chip Chao Con la señora Y las críticas Más encima Nos han mandado este super chat Aprovecho Un sueñoso abrazo Al amigo Mauricio Garcés Del hermoso Portomón Que nos envió un generoso super chat Estamos muy agradecidos Nos alegró completamente la noche Veníamos cansados Y editamos el video Con todo el amor Y nos manda Ese hermoso aporte Buena, buena Saludos a los corces Saludos desde Portomón Un apoyo al canal Para que sigan surgiendo Y sigan alegrando Con sus resúmenes Nos alegramos de corazón Tata De que somos Un canal que le alegra La jornada Al chileno Y al fanático Del fútbol nacional Un abrazo azul Para el amigo Y sigan el ejemplo Que bueno ¿Vio? Tiene que cambiar el chip Si lo cambié Estuve a punto de ser millonario Estuve a punto de ser millonario ¿Qué tonteras vas a salir ahora? A punto Pero a punto Si ¿A una respuesta? ¿Con la apuesta? ¿Con qué? No, fui al banco Y le pedí al cajero 100 millones de pesos Y me dijo que no Obvio que me iba a salir Por una tontera Si yo ya no le compro Ya Más encima de tempranito Hablando de estupideces Dos y media del día Estoy madrugando Tengo que escuchar las locuras ¿Cómo me iba a salir con quien le gusta el horario? Está ahí más No vos creís que los casinos ganan los que apuestan A propósito del casino Puta que hay Casa de apuestas Está lleno Yo voy a hacer una Si usted quiere hacer una Falta de promocionarlas Vamos a tener nosotros Nuestra propia casa de apuestas Si Para que no nos critiquen De que nos vendimos las casas de apuestas Me gusta esta idea Porque Tata Tata No Tata 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 rico Tata rico Ahí está Como la tía rica Que el que gana Se le paga el día Ya Del NIS Pero Comenzó El partido Rueda la pelotita Rueda la pelotita Rueda la pelotita El sausalito de Viña del Mar Vamos a ver la ruleta Para donde quedará Con todo Everton Una ruleta Hay que ponerle Tata rico Ya está cobrando tiro libre Para Everton La primera Es para El Oricielo Chilaver Chilaver nos gusta Es un paraguayo Que nos tiene mal Chila Chilaver Ah No es El arquero picado Porque Superman Le da ajo No Ese pesa Pesa más que yo No puede dirigir un partido Más que usted ¿Está habilitado? No Está offside La primera de Everton Los primeros peligros Está offside Dice Castellón Es peligroso Rodrigo Contreras Y también es peligroso Everton en Viña Está habilitado No Ahoga Cuidado Ahoga Ahoga con todo Everton Los primeros minutos La U tiene que estar firme Mario Firme Firme como usted Cuando va a pedir hora El consultorio A las 6 de la mañana Ahí está con su termito Y su silla de playa Sí El otro día Un viejito Dan 50 números Y era el último Se quería meter Ah hubo drama Drama Me querían robar la hora Me tuvo que poner firme Firme Ah no lo dejó pasar No Me parece Si hay que respetarlo No sé El viejito Creo que se le había acabado El oxígeno No sé qué weá Pero cómo va a ser tan canalla Mario Pero gusta Si tenía que atenderme Pero si me tocaba El control sano Cómo lo dirás Ah de todo caso Ahí está bien Entonces Ya Mario Póngase serio Si usted siempre Da su turno Siempre ha respetado A los abuelitos Lo hace para el chiste Así es Respeto A la sabiduría De los años Así es Es puro weón Los abuelos Son los más grandes De este país Y hay que respetarlo Mira 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 Se viene Everton Minutos de terror El comienzo del partido Está azul Ah el ruletero No se ve bien parado El equipo de Álvarez Falta contra Guerrero Parece Le dice el árbitro Pero ya empezó Y el a ver El rogo Vaya vaya Mira 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 cómo recupera Tócala Malsi Pájaro Faltó el finiquito Por fin avísala Uh Mario Porque el partido Se veía duro Está apretado Weón Sí más apretado Que Que calzoncillo Lucas Tudo 15 minutos 15 minutos Duro Buena Maxi 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 Weón Ha bajado el nivel De definición De Maxi Por lo menos Estamos llegando Así que Se empareja la cosa Mario Lo importante No es llegar Sino saber llegar Veo un corte Circuito En el medio campo De la Uwe Siento que el ingreso Del tuco No ha sido La solución Del profe ¿Cuál es el tuco? El del pelo amarillo Tuco Se teñó Se teñó Rubio Yo pensé Que había llegado Un refuerzo alemán Que reconozcamos Una cosa Que ¿Ustedes le tienen envidia A los humanos Que se teñen el pelo? No Yo cuando quiero Me teño ¿Qué? ¿Me va a teñir el pelo? Sí ¿Ese está? Sí ¿Cómo me veo? Como el cuatro letras Como el tuco Si te quiero ver Con un buen centro ¡Gol! 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 ¿Por qué no lo celebra, man? ¿Por qué no lo celebra? Porque fue autogol ¿Fa autogol? No le pegó con la mano, ¿cierto? No le pegó el hocico Con el hocico ¡VAMO! ¡VAMO! Pedí a un centro bueno Del Maxi Y aparece Este busca bien Claro Se está subando ¡VAMO, weón! Nos cae del cielo Este gol Había sido Un dificilísimo Primer tiempo Y la use por en ventaja A ver A ver Si hay algo Que puedan reclamar Esta cuestión del VAR A mí me hace celebrar A media Está más apretado No me caía En ningún papel luche Canto ¡Ay! Que no revisen La posición de Guerrero Pero por ahora Gol Por ahora hay gol ¡Ay! Se me habilitadísimo En esa cámara ¡VAMO! 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 Morales Estaba bajito ¡Pero qué metí! ¡Rabona, weona! ¡WAM! ¡Pájaro! ¡Y ahí tiró el fondo! ¡Ya se te escapó ya! ¡A hueonado! ¡Oh! ¡VAMO! 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 No lo veo No lo veo No lo veo como el de antes Lento Y uno de la casa Uno querido en Viña ¡No hay que poner a hacerse lujo ¡Vuegadores! ¡Pos pájaro! Como de Viña no el de Madrid ¡Vamos con toda la fe que nos vamos ganando el primer tiempo! Se emparejó el primer tiempo No lo habían pasado por encima Pero... ¡VAMO! ¡Pos pájaro! ¡Pos! ¡Te quedó Maxi! ¡Muy Arsene! ¡Uh! Y luego... ¡Quiero que haga un gol máximo para que se destape! Fernández acusa con todo un codazo Vamos a ver la repetición Se está cumpliendo el término al primer tiempo Si el codazo fue sin pelota Expulsión Pero... ¿Le creía al pájaro? ¡Nunca me ha fallado el pájaro! ¿Estás seguro de eso? ¿Vio? ¿Le falló el pájaro? No... No... No es el escobillon A ver... El escobillon... Porque le conviene ¡PURO ATAO FERNANDEZ! Si vayas a ponerte Ronnie... Mejor que te vayas... No... En la 1 nos gustan los simuladores No... Mira... Los únicos simuladores buenos son la serie Ha... Ha simulado mucho... Y ha jugado poco... Ha estado errático ¡Ya vos pájaro! ¡Ponte vivo! Si la simulación es hueón Y a estirar el suelo... En este canal... Somos enemigos número uno Y los hinchas de la U las detestan... Termina el primer tiempo Mario... Un empate a uno... Pasamos bastantes... Peligros atrás... Me voy con un sabor... No sé si amargo... Pero... Estamos sacando la barata... Pero claro... Como que la estamos sacando barata... ¿Ya? Nos vemos... Suscríbanse muchachos... Recuerden siempre... Dar like... Y suscribirse gratis... Y a nosotros nos ayuda... Un montón... Se viene el segundo tiempo... Vamos... Y volvemos... Una pausa y regresamos... Se viene Lucas Asadi... ¿Qué más... Motivo... Para que le haga caso... A los pedidos del público... A la voz populi... Y se tire... El clásico chiste del Tata... No... No tengo ganas... Usted... Inventa... Que la gente pide... Si lo pide... Tienes uno corto... Que sea... Ya... Bueno... Un corto... Un viejito... Al médico... Y le dice... El médico... Amigo... Lamento decirle... Que tiene cáncer... Y Alzheimer... Y el paciente le dice... Que bueno... Que no tengo cáncer... ¿Tenía que ser así de negro... El chiste? No... Si ya... Si usted cree que... Voy a seguir guayando... Con el Alzheimer... Olvídelo... Comenzó el segundo tiempo... Y no entiendo su desánimo... Ah... Por esto... Porque se viene Everton... ¡Castellón! Tenemos arquero... ¡Tire para arriba! ¡Tenemos arquero! Pero está llegando Everton... Con facilidad... Que cuesta bajar eso... Cuando encontré... Se ha jugado... No... Pero Caldera... Pero... Párenlo... 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 Oh... ¡Castellón! 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 ¿Quién dice que no ataja Castellón? ¡Mierda! Tenemos arquero... De nuevo momento de terror... Para la U... ¡Castellón! ¡La sacó Castellón otra vez! ¡O palo! Cuando alababa... El fútbol azul... Se empiezan a mostrar... Los errores defensivos... Estoy... Estaba más contento con... Había un poquito más de fútbol... Pero... Muchas licencias... Demasiadas licencias... De más licencias... Que la doctora Cordero... La U... Bueno... Le pega a Castellón... Figuraza... ¡Viene Azadi! ¡Vamos Luquita! ¡Métete! ¡Muérchate Fabi! ¡Maxi! Se abrió completamente el partido... Se puso bueno esto... Se puso bueno... En el receso... Podemos traer a... Al Príncipe Arangui... Yo creo que ahí... Con el Chelo Díaz... Rememorando... Grandes duplas... La hacemos pero... De oro Mario... Ojalá... ¿Y va a pelearle el título al rey? No... El rey le gana al Príncipe... Que... No... Que el hijo siempre le gana al padre Mario... No empiece con Juan... El padre... No... El hijo... El hijo más joven... Lo va a demostrar... Mira... Te voy a aguantar solo por este caso de Arangui Vidal... Este caso... Y todos los casos... Mario reconoce que me tiene envidia... Me encantaría ser yo... No tengo envidia... A nadie... Al único que envidio... A mi papá... Por tener un hijo como yo... ¡Vamos! 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 ¡La U! ¡Que lo ganamos! Este partido está con nosotros... La suerte... Parece que sirvió la caminata... Que se pegó a lo básquet... Tata... ¡Cachaluquita! ¡Vamos! ¡Azadi! ¡Azadi! Entró bien Lucas... Cambió la cara... Vamos... Lo veo con más... Entró con otra personalidad... Es cierto... La U gana en el último minuto... Y se tiño usted... Me tiño yo... Campeones de invierno... Todas las weas... Me pongo... Un... Un aro... Vamos por un triunfo... Que ha sido bien milagroso... Seguir espatando... Gracias a Castellón... Juan... Porque este partido... Si lo ganamos... Me cambio... De religión... Juan... Se vuelve Harry Gris... No le hace caso... Sergio Feito... Sigo a Sergio Feito... ¡Vamos! ¡Cabezado! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Saldivia! ¡Gol! ¡Lo habéis dicho! ¡Saldivia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Me estáis hueiando hueón! ¿Qué te hizo el ridículo? Están todos los hueones... Pero el que cae sea... El que cae sea... Todo... ¡Oh! Pensé que quedaba un cierre épico hueón... Bueno... Casi quedó disfónico por las puras hueón... Si no se gana... ¡No! El empate totalmente... Entre comillas... Celebrable porque... Hubo momentos que yo decía... ¡Ah! No... Si no fuera por Castellón... Podríamos ir perdiendo... 3-1 4-1 Everton... Ha sido un rival duro... ¡Duro! ¡Durísimo! ¡Duro! ¡Déjate esta! ¡Déjate esta! ¿Te quedó? ¡Gol! 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 ¡Se cayó el micrófono! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azadi! ¡No quedaba nada! ¡Azadi! ¡Gol! ¡Lo hizo Lucas! ¡Gol! 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 ¡Vuelva a ser Harry Krishna Tata! ¡Lo prometido! ¡El deuda! ¡Milagroso triunfo de la buen viña! Me decían las cartas que iba a ganar la U, pero ya estaba... ¡Que se termina Juan! ¡Grande Lucas! ¡Vamos Lucas! ¡Diviertete Juan! ¡Disfruta tu... ¡Tu... ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Esto es para ti hermana! ¡Disfruta tu calidad! ¡Esto es para ti Nikis! ¡Salta solamente por la U! ¡La U! ¡Si un mal paso das! ¡Qué chucha! ¡No me importará! ¡Qué mierda! ¡Porque soy de abajo y te vengo a... ¡Terminó! 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 ¡Qué partido glorioso! ¡Se manda la U! ¡Qué bacán haberle reaccionado! ¡Este partido me deja... ¡En el cielo absoluto! ¡Tata! ¡Porque el gol lo hace un canterano! ¡El gol lo hace! ¡Que está! ¡Que está muy... ¡Muy! ¡Pasando por una crisis! ¡No sé de qué tipo! ¡Pero le faltaba! ¡De todas las crisis posibles! ¡Le faltaba esto! ¡Le faltaba esto! ¡Confianza! ¡Fianza en sus habilidades! ¡Personalidad! ¡Yo lo dije! ¡Yo choco en personalidad! ¡Parecía que estuviera escrito la wea! ¡Estaba escrito en los libros del cielo azul! ¡Que yo me haga... ¡Hare crisis! ¡Muchachos! ¡Si no se suscriben con esto! ¡Ya no sé con qué! ¡La U! ¡Queda! ¡Se va el receso con unos puntitos de oro! ¡En un estadio difícil! ¡Con gol de un canterano! ¡Y usted lo vivió acá con nosotros! ¡Los Corses! ¡Suscríbase muchachos! ¡Grande la U! ¡Me quieren a celebrar! ¡Quiero cerrar el video! ¡Irme a celebrar! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Un abrazo hueón! ¡Triunfo glorioso de oro! ¡Me vuelvo loco! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!